Un día salí de mi rancho No lo pude evitar Hacia el mentado gabacho Mi destino era llegar Volteaba y sentí agacho Del cerebro muy atrás Corrí con muy buena suerte La mirada no me frenó Gracias a Dios y a la gente Que su mano me brindó Y al no portarme corriente Llegué a ser lo que ahora soy No he dejado de ser pobre Porque es mi esencia, mi estilo Con honor yo de mis padres Siempre amaré a mis hijos Por nuestro afecto y valores Seamos los pobres más ricos Con dedicación al joven Bendita sea esta tierra Que me ha dado pa' comer Y por abrirme las puertas Y por abrirme las puertas Pa' salir y pa' volver Ya no importa donde muera Y yo ya realicé Y yo ya realicé Me he dejado de ser pobre Porque es mi esencia, mi estilo Porque es mi esencia, mi estilo Con orgullo de mis padres Siempre le hablaré a mis hijos Por nuestro afecto y valores Seamos los pobres más ricos Y yo ya realicé Los por nuestros ojos Y yo ya realicé Y yo ya realicé La vida La vida Y yo ya realicé Los por nuestros ojos Y yo ya realising